¿Se imaginan si a alguien se le ocurre ponerse esta zapatilla? ¡Ay no! Estas mugreras sí que dan ansiedad. Se hace el menso, si sí está vivo. Mírenlo, ahí está. Un palillo o algo. Ahí está un mendigo galacrán. Es que andamos escombrando y apareció. Ahí está. Se ve medio atolondrado. Ahí está, ya se puso alerta. Acá el hijo galacrán. Le vamos a tener que dar crank. Yo te voy a estar jugando con esto. Ya más a lo... Alguien dijo que debíamos de tener empatía por estos animalitos. Pero pues yo no creo que tengan mucha empatía. Si nos intentan picar, ¿verdad? A ver. Pues ahí está el... Alacran malandrín. ¡Ay, ay! Estos me dan ansiedad. ¡Ay, se ve bien! Acá el hijo malandrín. Hice un acercamiento, pero... Un último toquín. ¡Ay, no! Sí dan miedo estas cosas, ¿eh? De vez en cuando me encuentro uno. Pero me dan... No dejan de darme ansiedad. ¿Alguien lo quiere? Y ahora... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Gracias por ver el video.